Este viernes 19 de agosto participamos en el primer foro nacional proyecto empresarial de enfermería organizado por el colegio de enfermeros del perú en esta oportunidad tuvimos el privilegio de poder capacitar a más de 300 enfermeros y enfermeras de todo el país con el objetivo de orientarlos con los pasos para que puedan formalizar su propio consultorio profesional de enfermería. Si eres un profesional de salud te invitamos a que participes en nuestros programas y seminarios de mi empresa propia para que puedas iniciar tu negocio propio.